Música Gracias por estar aquí con nosotras y con nosotros en Rompeviento Otro tema que ha dado mucho de qué hablar a favor y en contra Es la censura a Donald Trump por parte de Facebook y de Twitter Y créanme, es un asunto bien, bien importante Porque podríamos plantear, independientemente de Donald Trump Quién decide que sí y quién decide que no Quién sí llega y quién no llega Imagínense ustedes, ¿no? Podríamos perfectamente preguntarnos Y en México, algunos sectores han criticado ampliamente al presidente López Obrador Por solo haber hecho una breve declaración general a favor de la paz en Estados Unidos Que no se metía en asuntos de otros países Argumentando la doctrina estrada Que no iría a la toma de posición de Biden Y, pues sí, que le entró fuerte a las críticas de Twitter y de Facebook Por haber censurado a Donald Trump En lo personal me parece que debieron de haber, pues, meditado los pros y los contras Para que se pronunciara de esta manera Y solo el tiempo creo que nos dirá la razón de si hizo bien En ser muy mesurado en cómo están las cosas allá en Estados Unidos Porque Donald Trump hoy tiene a su alcance No solo el, digamos, el botón rojo de las armas nucleares Sino muchas otras cosas Y en 10 días puede ser muchas Pero también está otra parte De que vamos a tener el que se queda con él Cuatro años Aunque, como ya comentábamos en nuestro programa Pues esto tendría que ser una relación más que institucional Pero lo que sí Lo que sí es Cómo las empresas privadas Cómo los poderes fácticos Pueden intervenir en el futuro de una nación Por cierto, también En el caso de nuestro país Ya también andan por ahí Asusando que el presidente va a hacer lo mismo que Donald Trump Que, pues, casi, casi va a hacer la toma del Palacio Nacional Para no dejar la presidencia, etc. Lo cual también me parece una posición muy simple Muy poco seria y superficial Que solo busca polarizar más El ambiente político que tenemos en el país Pero vamos a centrar un poco al comentario En lo que se refiere a la censura de Twitter y Facebook A Donald Trump Les decía En mi opinión es un asunto más que delicado Bueno, hay que recordar que México Ese ha sido una de las grandes luchas No me dejarán mentir Aquí lo hemos dicho en muchos años Que los órganos reguladores Dejen de ser regulados Fíjense Tenemos una Secretaría de Comunicaciones y Transportes Tenemos una Comisión Nacional de Bolsa y de Valores Una Secretaría de Hacienda, etc. Pero ¿Quién regula la televisión? ¿Quién regula la telefonía? ¿Quién regula los bancos? Son ellos prácticamente los que regulan a los reguladores Y ahí es donde justamente viene el problema O el peligro, más bien Que las empresas privadas Digan a quién sí y a quién no Darle espacios Y que si pueden decir que sí Que si pueden decir que no Y sobre todo En este caso Nos gusta o no nos gusta Y bueno, ya creo que queda muy claro Que no simpatizo para nada con Donald Trump Pero si no fuera Trump y fuera otro También lo estarían censurando de esa manera Eso sí Lo dejaron totalmente libre cuatro años Pero en cuanto ya sintieron Que estaban afectando ciertos intereses Ahí dijeron Ahí sí ya Para nada Sin defender a Donald Trump Este incidente Nos viene a demostrar una vez más Quiénes son los que nos gobiernan Y que finalmente Muchos mandatarios O son sus representantes O solo se les deja jugar Dentro de una cancha delimitada Por ciertas reglas Escritas Y no escritas Me imagino No sé Me viene a la mente Por supuesto José Mujica Algunos presidentes Donde pues A lo mejor Les decían Bueno pues tú Hazte Cargo de este pedacito Y de ahí No te pases Y en cuanto te pases Pues ahí está Salvador Allende Ahí está Cuba Ahí está Honduras Ahí está Chile Y bueno Ahí están Muchos países En donde Estados Unidos Ha metido su mano Ya precisamente Pues lo que Una de las cosas Que mejor sabe hacer Desestabilizar Gobierno Quizás Donald Trump Bajo esta lectura Ya no le servía Como tampoco Le sirvieron Líderes Institucionales Y ojo Y líderes No institucionales A quienes primero Les dieron Cierta fuerza O mucha fuerza Y después Los desecharon Mark Zuckerberg Que es Ahora pues Tiene un poder Cibernético Terrible ¿No? Muy grande Y también Y también Podríamos decir Lo mismo De varios Dueños De Empresas De Información Ahí está El New York Times Por ejemplo Pues nos Hacen ver Que este tipo De empresas Pues son Las que están Detrás del escenario Dirigiendo Pues ahora sí Que el teatro ¿No? Dirigiendo la obra De teatro Y en eso También Nosotros Y nosotras Tendríamos que estar Pendientes Decíamos Aquí lo hemos vivido Muchos años ¿Cuánto tiempo Han prevalecido Por encima Del interés De la población Mexicana Los intereses De Televisa De TV Azteca De los bancos No tenemos Banca privada Nosotros Bueno Uno que otro Banquito por ahí Y en manos ¿De quién está? No tenemos industrias No tenemos marca De automóvil propio Etcétera Etcétera Tan así Tan así Está el rollo Que los modelos Económicos Y políticos Han beneficiado Históricamente Solo a unas minorías Lo cual es válido Prácticamente Para la totalidad Del planeta Lo cual Por supuesto Nos incluye En el caso De las redes sociales Y ahora más En esta época De pandemia En que la gran mayoría Está confinada Estamos confinados Nos tienen más que atados Estar pendientes De lo que decimos O no decimos Vía celular Yo preguntaría ¿Quién de nosotras Y nosotros? ¿Quién de ustedes? Podría estar algún tiempo Sin ver Si tienen mensajes Por ejemplo Por Whatsapp Sin ver videos Sin ver su Facebook Sin ver el Instagram Los que manejan El TikTok Etcétera Y también preguntaría ¿Cuánta de la polarización Y de las llamadas Fake news Nos llegan Por redes sociales De las cuales A ser honesto Muchas nos deglutimos La información Y retóricamente Podemos decir Bueno Ni la masticamos Ni la desmenuzamos Ni la analizamos Ahí Así como nos llega Como si nos llega De varios lados Ya pensamos Que eso es cierto ¿No? Y de ahí que se diga Que las redes sociales Bien pueden ser Un factor de descomposición De ricosidad Y de conflicto En tiempos actuales Bueno Yo creo que En cualquier tiempo Pero ahora Como estamos Me parece ser Que un poco más Propicio el ambiente Para ello Roger McNamee Que fuera uno De los principales socios De Mark Zuckerberg En la fundación De Facebook Y que hoy Es uno de los principales Críticos Acaba de ser citado Por Roberto Samarripa Y por ese coronista Que lo pone textualmente Esta declaración De Roger McNamee Dice Los grupos extremistas De derecha Que sustentan El movimiento político De Donald Trump Y encabezaron La toma del Capitol El pasado 6 de enero Han crecido Gracias a las políticas Algorítmicas De redes sociales Ojo Políticas Algorítmicas ¿Qué quiere decir Una política algorítmica? ¿Qué quiere decir Un algoritmo? Ustedes pueden programar Digamos Ahora sí que vale La redundancia Programas Para que Ante determinadas Circunstancias Se realicen Ciertas acciones Cibernéticas Por ejemplo Se acusa mucho Que en México Cuando triunfó Calderón Por ahí Le instalaron Un Algoritmo Para que Finalmente Se favoreciera La candidatura De Felipe Calderón Pero eso hace mucho Ustedes por ejemplo Pongan Una búsqueda De un pasaje De avión De algún lado Y verán Que en unos cuantos Minutos Van a tener Mucha información De diferentes Agencias de viaje De compañías Aeronáuticas Etcétera Ofreciéndoles Ese tipo De destinos Para que vean Qué tan controlados Están De nosotros Y ahora Con las nuevas Modificaciones Que están tratando De hacer desde Whatsapp Vinculando con De Facebook Pues peor Bueno Continúa esta persona Dice Se han convertido Las redes sociales Se han convertido En los negocios Más poderosos De nuestra economía Al convertir El interés De los usuarios En ingresos Es decir Lo que a usted Le interese Eso va a ser Por un ingreso Y hace poco Comentábamos Precisamente Hablando de Redes sociales Que por cierto Hay un documental Ahí en Netflix Al respecto Donde en algún momento Una de estas personas Que les han entrevistado Dice Si el producto No cuesta Tú eres el producto Uf Qué fuerte Imagínense Y Las redes sociales Basan precisamente Su modelo de negocio En la amplificación Algorítmica De contenido Emocionalmente Atractivo Para mantener La atención Y el uso De motores De recomendación Que dirigen El comportamiento Pues no En Netflix Les ponen ahí Porque dice tal cosa Te recomendamos tal otra O no En Facebook Personas Que te pueden Interesar a ti Es bien importante Ahorita lo vemos Como cotidiano Y decimos Uy qué padre Ya localicé Fulmito Etcétera Pero vean Lo que sigue Declarando El ex amigo Podríamos llamarlo así O el ex compañero O el ex colega De De Tuckerman Este Roger McNamee Dice 64% De las veces Que una persona Se unió A un grupo Extremista Por medio De Facebook Lo hizo Por una recomendación De esa red social Facebook Según Él Reconoció Que páginas Asociadas Al grupo Extremista Cuanón Vinculada Al azar Del Capitolio Tenían Tres millones De seguidores Lo que en esa lógica Algorítmica Supone que Dos millones Habían llegado Por recomendaciones Aparecidas En la red Es decir A partir De lo que Buscamos Del tiempo Que le dedicamos A ciertos temas Hay algoritmos Diseñados Para ofrecernos Lo que para Este tipo De programas Queremos Y eso Es lo que les genera Una gran parte De sus ganancias Porque así Nos tienen cautivos Y pueden ofrecer Numerosos Posibles Audiencias A los anunciantes Por ejemplo Si una red dice Mira Ya en este tema Ya te tengo aquí Tantos usuarios Un comercial Te cuesta tanto Y esto Pues es válido También Para campañas Políticas Y así Porque Mucho tiempo Te vieron a Trump Con sus escándalos Que ya sabemos Que les atraía Audiencia Y lo reprodujeron Muchas veces Hasta que insisto Decidieron que ya No les convenía Sus intereses Y ahí sí Para afuera Incluyendo Nuestro derecho A la información O más bien dicho Dejando el derecho A la información Que ellos deciden Que podamos tener O no tener Uy Qué generosos Lo que sí Al saber Nuestros gustos Y preferencias Deciden Qué vemos Deciden Qué leemos De qué hablamos Y en no pocas ocasiones Nos inducen La posición Que debemos De tener Ante determinado Problema Andro Marantz Y con esto a cabo El es de New Yorker Menciona Facebook Puede prohibir Más páginas Ahora Como lo hace Después de cada Tragedia de alto perfil Pero al igual Que las otras Plataformas sociales Importantes Facebook Seguirá beneficiándose De la distorsión Algorítmica Promoviendo Contenido Que provoca Reacciones emocionales Básicas En lugar De un contenido Útil Bueno O verdadero Curioso Que Zuckerberg Condenó A Donald Trump Ante lo del Capitolio Ante sus arengas Ante su violencia Pero cayó Cayó Ante cientos De eventos Que también Merecían Una condena Podríamos citar La separación De familias La desigualdad Y maltrato A la población Afroamericana Las intervenciones Extranjeras Las condiciones En que temían A los niños Sin sus padres Que por cierto Insistimos Muchos de ellos Pues Ya no van a poder Regresar con ellos Ni siquiera saben Dónde están Y por supuesto Las que ustedes Quieren sumar ¿No les parece? Vamos a hacer una pausa Y continuamos aquí En Mirada Crítica ¡Gracias! 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 ¡Gracias!